5 cosas raras que solo pasan en Japón Si de por si Japón ya es un lugar algo peculiar, raro o loco Cuando veas estas 5 cosas que pasan en ese país Tal vez quieras ir corriendo a Japón o tal vez se te quiten las ganas de ir Aunque lo dudo, todos queremos ir a Japón a ver si realmente es como en el gen... Digo en el anime, en el anime amigos, a ver si es igualito que en el anime Número 5 Cafés para gatos Si, tú que eres el gato de la oficina, ahí puedes irte a tomar un café tranquilamente Ok, no Los cafés para gatos son prácticamente cafeterías pero con gatos Si, allá aman tanto a los gatos que esta loca idea es real Y debido a que en algunos edificios o residencias están prohibidas las mascotas Y la gente tiene que recurrir a estos lugares para acariciar a un gato Buenas, ¿me da un cappuccino y un gato? Si, como no, tome señor No, de los otros gatos, de los que maúllan y arañan y esas cosas Ese también maúlla y araña si no le das su bono de puntualidad Bueno, ya quédamelo Yo espero que algún día los japoneses sientan ese mismo amor por los robots O sea, que así como va pintando la cosa, ¿no estaría mal un café lleno de estos robots? Deme un café y un robot bien aceitado Es una broma muy común y de muy mal gusto que practican los japoneses Especialmente los niños en edad escolar Es prácticamente lo que le hace Kakashi a Naruto Si, eso Pero obviamente sin que salgan volando los niños japoneses, ¿verdad? Solo un piquete de cola Y pues ni tan raro O sea, acá en México en las escuelas yo conocía varios Y hablo de hombres que se andaban pique y pique la cola Y pues era como de broma Era como de amizai, toma un piquete de cola, bro Y hasta otras cosas andaban ahí picoteando, ¿eh? Así que raro, raro, pues no es Tal vez allá en Japón, pues sí lo es Porque pues es Japón Número 3 El Festival del Nepe El Kanamara Matsuri O Festival del Tecómez Digo del Nepe Es una fiesta sintoísta que se celebra en primavera En la ciudad de Kawasaki Así es, en la ciudad de Yalakagasaki En la que se venera el órgano masculino Como un homenaje a la fertilidad Es prácticamente un festival No normal, pero con temática de lo que más se gusta El dinero Bueno, no, el nepe Vas a ver figuras Adornos Souvenirs Comidas, esculturas, disfraces Y más, y más, y más comida en forma de nepe Pues para que se te antoje la comida Y compres, por eso lo hacen ¿Ya te conocen? Uff, ya se me antojó, amigo Es casi casi como una navidad Pero del nepe En vez de ver a Santa por todos lados Ves el nepe por aquí, por allá Por todos lados O sea, es tu sueño realidad, amigo Este festival está hecho 100% para ti No lo niegues Es tan popular Que hasta los argentinos Vienen a disfrutar del festival Pero vos cuántas copas tenés Chinito, eh Y si te preguntas cómo empezó esto Pues el festival fue popularizado por las trabajadoras Más 18 ¿Tú sabes cuáles? O sea, las cariñosas de aquellos tiempos Que de esta forma pedían protección a los espíritus Contra las enfermedades transmitidas Bueno, al menos pedían algo razonable No como a esos que le rezan a zancudos Para que gane la América Y ni así ganan Número 2 La escalera mecánica más corta del mundo En Japón, en la ciudad de Kawasaki Otra vez Kawasaki Se encuentra la escalera mecánica más pequeña del mundo Literal, hasta parece un chiste esas escaleras Es como si hubieran dicho Oiga jefe, una de las escaleras de la parte baja Se cayó un refresco y quedó todo sucio Qué mal Manda a alguien a que las quite Y que pongan unas escaleras eléctricas Pero jefe, solo se tienen que limpiar y ya Papi, hablo en chino ¿Estás sordo o qué? Que pongas unas escaleras eléctricas, dije Y así nacieron estas escaleras Número 5 Cafés para abrazos Si el café para gatos te sonaba raro Bueno, pues esta idea está aún más rara Pero admito que probaría mil veces más este café Que el de los gatos El concepto de este lugar es una cafetería Donde te puedes acostar al lado de una chica Así tal cual Al lado de una chica El lugar se llama Soineya Y tú te duermes o solo te acuestas en los brazos de la chica Y sí, ambos con ropa y ya, listo Si quieres algo más Como tocar del cabello O masajear de sus pies Que es lo más que podrás tocar Tiene costo extra Lo sé Suena muy de virgen otaku Amante de los videojuegos Y comprador compulsivo de cartas de Pokémon Y por lo visto En Japón hay muchos hombres así O sea Me pregunto si en España habrá de estos cafés Les iría muy bien Muy bien Joder tío Mira, ponte esta máscara de Messi Mientras estoy acostado al lado tuyo Exacto Joder Perfecto tío Perfecto Yo espero que pronto Habrán uno de estos en México Si se ocupa Pero que incluya un baño rápido antes de acostarse O sea La seguridad de las trabajadoras es primero Número 6 Máquinas expendedoras Japón es el país con más máquinas expendedoras en todo el mundo Hay una por cada 33 habitantes Y las encuentras por todos lados Y con un sinfín de cosas Que no pensarías encontrar dentro de una máquina expendedora Desde todo tipo de bebidas raras Seguro hay una que vende coca de piña Seguro que sí Puedes encontrar comida como ramen Frutas Paletas Huevos 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 Muñequitos de anime Dulces Flores Más bebidas Y procesadores Ryzen O sea Lo normal que podrías ocupar en un día normal O sea ¿Quién ocupa un procesador Ryzen así de la nada? Yo lo ocuparía Ya nada más falta una máquina que venda medios metros por 5 pesos Y a veces un medio metro que baila todas sus canciones Llévele, llévele También dicen que hay máquinas que venden ropa interior usada O sea Dicen ¿no? O sea Solamente porque es Japón literalmente sí lo creo Aunque algunos dicen que ya no se venden Otros dicen que todavía sí Así que Alguien que vaya a Japón y lo compruebe Por favor El güey que las vende La neni emprendedora Se me acaba de ocurrir una gran idea Nos haremos millonarios nenis Y bueno Esto es todo por el video de hoy Yo espero que te haya gustado el video Sabes que puedes dejar tu like Tu comentario Seguirme aquí en YouTube Y ni más Seguiré a Twitch Estoy haciendo streams más constantemente También puedes seguirme en Facebook Y en TikTok Y nos vemos en la próxima Suscríbete